Hemos comenzado el día martes ya con el nuevo grupo que hemos formado. Aún no tiene nombre, pero le he dado la tarea, los deberes a la gente, a los alumnos, de que piensen algún nombre relacionado al pueblo para poder ponerle ya definitivamente nombre a nuestro grupo nuevo. Así que ha sido bastante... el viernes pasado hice la charla informativa. Se llegaron más o menos alrededor de 10 a 15 padres, más o menos, no me acuerdo. Y hoy en día tengo ya 25 pre-inscriptos y todavía se están inscribiendo, ya preguntando para empezar a arrancar también hoy, a sumarse más gente hoy también a las clases. Maxi, bueno, a ver, 25 inscriptos, la mayoría iniciales, o hay gente que ya ha venido trabajando. Son todos niños de 3, 4, 5, 6 años, son todos niños nuevos, así que hay un semillero importante para hacer crecer. Y después tengo gente grande que también ha bailado antes, así que son alrededor de 8, 9, que es un número importante. Y todavía se están sumando más, que hoy también comienzan, que el martes, bueno, por el feriado del pueblo muchos no comenzaron. Hay otros que sí, así que la verdad que, bueno, muy contento porque se está sumando gente poco a poco. ¿Dónde funciona y cuáles son los horarios y los días? Funciona en el hall del Ex-Sin Español, que bueno, agradecer a Carlitos Baglio y a Mario Elberracín por haberme brindado el espacio que les pedí. Y se dictan los martes y los jueves, de 7 a 8 los iniciales, de 3 años a 6. Y después, bueno, todavía tenemos que conformar la categoría infantil, que son de 7 a 10 o a 13 años, que son poquitos todavía, entonces lo estoy haciendo trabajar con la gente adulta, porque si no con los más chiquititos quedan muy grandes. Entonces, bueno, por el momento están trabajando con la gente grande. El día martes trabajamos así. Así que, bueno, espero que se siga sumando gente. Invitarlos a que se lleguen los martes y los jueves al cine español y, bueno, para empezar de la mejor manera a trabajar y a crecer como grupo y conocer todo el repertorio folclórico que tenemos en danza. ¿Te acompaña alguien, Maxi, o por ahora estás solo? No, la idea es trabajar solo. La idea es trabajar solo. Después, sí, una vez que estén conformados los bailarines, empezar a tomar cursos para perfeccionarnos, por ahí hay cosas que uno lo ha aprendido de grande y por ahí nos cuesta, entonces, traer a otro profe para que nos ayude un poco en lo que es la parte técnica, en la parte de flexibilidad y, bueno, todo lo que requiere hoy en día para un bailarín folclórico si uno se propone proyectos grandes como los que yo tengo, más o menos. Gracias. Gracias.